Música Muy buenas tardes, llegamos queridos amigos todos a la Escuela Diocesana de Oración número 100. Parece mentira, cuando empezamos con la parte cuarta del catecismo de la Iglesia Católica, de la que tanto aprendimos, y de repente ya 100 escuelas de oración. Estamos viendo a lo largo de todo este año, junto con el plan pastoral, aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Ha sido una escuela preciosa, durante la cual hemos visto cómo oraban los grandes maestros de oración y los santos, y de ellos queremos aprender. Por eso, cuando necesitemos acercarnos de nuevo a ellos, tenemos el tesoro, que es un tesoro, en el canal YouTube de la televisión diocesana, el canal diocesano de televisión, donde podemos encontrar todos y cada uno de los programas y volverlos a oír. Son miles y miles las visitas que recibe nuestro canal, y hay que darle gracias a Dios, como es cauce de gracia también para tantas y tantas personas, como nos siguen y se unen a la voz de nuestro arzobispo don Francisco, que de una manera sencilla, pero profunda, nos va adentrando en el corazón de Dios. En todos los maestros de oración que hemos ido viendo, a mí concretamente me ha llamado la atención cómo en todos destaca, como no podía ser de otra manera, el amor a la Eucaristía. Tantas veces don Francisco nos dice, por eso estamos aquí, en la capilla de oración perpetua, porque estamos aprendiendo a orar orando con el Señor presente en medio de nosotros. Amor a la Eucaristía. En todos, devoción al sagrado corazón de Jesús. En todos, un amor exquisito a María. Y todos, como tampoco podía ser de otra manera, alimentados por la palabra de Dios. Agradecemos mucho de todo corazón a los testigos que han ido pasando en las distintas escuelas, con sus testimonios preciosos de su vida de oración, y como su fundador o fundadora, también les ayuda a ellos a crecer en esa intimidad con el Señor. Os invitamos a todos los que seguís nuestros programas a iniciar ya la matrícula para el próximo curso, donde nos acompañarán testimonios de la vida sacerdotal. Don Francisco lo explicará también mejor, donde habrá testigos, sacerdotes, madres, padres de sacerdotes y también hermanos. Damos gracias a Dios por este regalo que vamos recibiendo cada año, con el que tanto vamos aprendiendo. Damos gracias a Dios también por la disponibilidad siempre de nuestro arzobispo, que nunca falta ninguna grabación, porque sabe que el Señor toca los corazones también de todos aquellos que se acercan a través de Canal Diocesano de Televisión. Y hoy al final el testimonio será de Madre Olga Carmelita Samaritana, que ya la conocemos todos, pero con un tema apasionante, Apóstoles del Corazón de Jesús, será ella la que culmine esta Escuela Número 100. Muchas gracias a todos, damos paso a la catequesis de nuestro arzobispo. Sería interminable los fundadores o fundadoras en nuestras idiócesis de Toledo, pero en toda la Iglesia, que han vertido en sus instituciones, congregaciones, institutos religiosos, la pasión y el amor al corazón vivo de Jesús, como también quizás en la última carta pastoral que he escrito con corazón de hombre, reflejo esta profunda relación en esta línea un poco de cómo oraban estos fundadores o fundadoras, donde el corazón de Jesús está tan presente. Por eso vamos a, en estos momentos, como a hacer como esta catequesis generalizada, de en qué destacaríamos nosotros, de estos fundadores y fundadoras, os animo en todas las guías donde aparecen la vida consagrada, la vida religiosa, la vida monástica, donde aparecen los institutos seculares, la sociedad de vida apostólicas, las nuevas formas de vida consagrada, tantas y tantas realidades, os animo a que busquéis, por ejemplo, la palabra corazón de Jesús, corazón de Cristo, fraternidad en el corazón de Jesús, tantas y tantas realidades que tenemos en todas, donde realmente tienen como explicación la vivencia de ese amor al corazón vivo de Jesús. Aquel que dice el Concilio Vaticano II, nos amó con corazón de hombre, nos amó con un corazón humano, con un corazón de hombre. Yo sí destacaría cómo oraban estos fundadores o fundadoras de estos institutos religiosos, congregaciones, algunos de ellos venerables, otros o algunas de ellas también beatificadas, otras siervas de Dios, otras, sencillamente, todavía vivos o vivas, y otros, muchos también, por eso no hemos querido dedicarle, como a ninguno en especial, pues también, realmente, que han dejado una huella inmensa en su vida de oración. Hombres y mujeres totalmente de una profunda intimidad con Jesús. Porque cuando decimos corazón de Jesús, ¿qué decimos, no? Pues decimos Dios amando con un corazón humano, Dios amor, que abre su corazón abierto a toda la humanidad. Cuando decimos corazón de Jesús, decimos que estamos en el núcleo esencial del Evangelio, en la novedad permanente del Evangelio, porque lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes. No te cabe el corazón en el pecho de lo grande que tienes tu corazón. Y lo peor que se puede decir de una persona es no vayas con ella porque no tiene corazón. No tiene corazón. Es que no ves que no tiene corazón. Cuando dices de una persona que no tiene corazón, en el fondo no tiene nada. No tiene intimidad, no tiene interioridad, no tiene profundidad en su vida, no tiene pasión, no ha puesto la carne en el alzador de su corazón y de su vida. Por eso vamos un poco como a descubrir esto en esta catequesis número 100, en la cual ya volvemos a convocaros para el próximo curso pastoral, la próxima catequesis que comenzaríamos enseguida ya para, como siempre, en torno a Santa Teresa de Jesús, en torno al 15 de octubre, pues os retamos otra vez a que sigáis siguiéndonos a nosotros con la número 101, 102, porque es una idea que tenemos al curso que viene también de presentar los grandes maestros de oración sacerdotales, pero bajo el prisma de testigos de la misericordia divina, testigos de esa misericordia de Dios, como también hablaremos en nuestro curso pastoral. Y también, como decía muy bien el delegado episcopal, don Jesús, lo que pretendemos por todos los medios es presentar no solamente estos grandes sacerdotes que han enseñado a orar a la humanidad, estoy pensando en el santo cura de Ars, estoy pensando en San Juan de Ávila, estoy pensando en el padre Chas de Foucault, estoy pensando, todos estos son sacerdotes, pero estoy pensando también en personas no tan conocidas que también nos ayudan y que son realmente, podríamos decir, referentes en lo que es una vida de oración. Vuelvo a retomar el tema, antes de dar paso a la madre Olga, que luego nos dirá ella desde su propia experiencia también, cómo ora, desde su propia relación con el corazón vivo de Jesús, sabiendo que el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración ha sido aprender a orar orando. Aquella anécdota que yo contaba de San Juan Bosco, otro gran sacerdote también, que también enseñaba a orar, también fundador, en el cual, pues, San Juan Bosco, cuando le preguntaban cómo enseñabas a los chicos a nadar, decía yo, les tiro al agua, porque como no nos tiremos al agua de la oración, no oramos nunca, sabremos teoría, haremos gimnasia sueca, pero no nadamos, hay que tirarse de cabeza al agua, hay que orar orando, hay que aprender a orar orando, hay que meterse en sintonía con un corazón que nos ama, como ha sido siempre el objetivo, siempre hemos tenido como lema y tenemos en nuestra Escuela Diocesana de Oración aprender a orar orando, aprender a orar orando, porque la experiencia que tengo un servidor y que tenemos todos es que nunca sabemos orar, porque el Espíritu Santo siempre viene en nuestra debilidad, lo dice San Pablo, nunca sabemos orar, nunca aprendemos a orar del todo, nunca tenemos la asignatura totalmente aprobada, ni totalmente no, cada día aprendemos a orar y cada día progresamos y cada día en el cansancio de nuestra oración, a veces en nuestras noches oscuras, en nuestros sufrimientos, atravesamos ese miedo y esas dificultades, sabiendo y diciendo una vez como San Pablo, seré quien me ofiado. Por eso yo me atrevo, me atrevo, porque es un atrevimiento a hablar en nombre de todos estos que han dado lugar y pie o que han fundado instituciones religiosas y que realmente dedicadas al corazón de Jesús o la Eucaristía y que son tantísimos, tanto que yo les animo a ustedes, a todos, a que en las guías, incluso de muchas diócesis, incluso en la guía de la Santa Sede, veamos cantidad inmensa dedicadas al corazón de Jesús. Yo recuerdo que me mandaron a hacer un trabajo cuando estaba estudiando en la Gregoriana sobre Francia, siglo XVIII, XVII, XIX, de la cantidad de instituciones, congregaciones, institutos religiosos que habían surgido en Francia con el nombre del corazón de Jesús o habían puesto todo bajo el corazón de Jesús. Me salían cientos de instituciones, tanto de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús siempre ha sido como una mirada, desde que contempla María y contempla también Juan y la Magdalena al corazón traspasado de Jesús en aquella tarde del Viernes Santo, que es donde comienza la auténtica devoción y espiritualidad al corazón de Jesús, en aquella tarde del Viernes Santo, cuando se escucha en la Escritura lo que dice San Juan mirarán al que traspasaron, mirad al que tiene abierto el corazón, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, cuando se vive esa realidad es cuando se pone en sintonía quién es ese corazón de Jesús. Por eso me atrevo y también con el testimonio con el que clausuramos este número 100 de catequesis donde en estos tres años que llevamos de catequesis sobre la oración, me atrevo también a presentaros el testimonio de la Madre Olga que creo que ella puede realmente en ese sentido decirnos también si esta es la propia experiencia que ella tiene desde su propio conocimiento de la vida consagrada y también siempre ella pues desde todo lo que está explicando y diciendo incluso podríamos decir transmitiendo a sus hijas. Primero la oración de todos estos orantes de todos estos fundadores y fundadoras es unir indisolublemente corazón de Jesús y Eucaristía. Todos los grandes experiencias místicas las han tenido delante de la Eucaristía o si no delante de la Eucaristía en contexto de la Eucaristía. Estoy pensando en Santa Margarita María de Alacoque mirando la Eucaristía Padre Hoyos mirando la Eucaristía porque podría decir uno no estaba Santa Margarita María de Alacoque orando en la capilla de la Eucaristía y Jesús aparece por una ventana de atrás o entra por la puerta de la Sacristía. No. Ella se encuentra con Jesucristo y lo ve en la Eucaristía y lo mismo le pasa al Padre Hoyos cuando se queja de que el corazón de Jesús no es conocido. Es verdad que ninguno de estos dos son fundadores propiamente ni el Padre Hoyos que es jesuita ni tampoco Santa Margarita María de Alacoque que es una mujer muy feliz como visitandina como Salesa por tanto no pero ellos ya nos explican lo que luego van a vivir estos fundadores o fundadoras y es una pasión por el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es la Eucaristía y casi todos estos fundadores y fundadoras llega un momento en que el Señor como que les pide que adoren al Santísimo y lo presenten a la adoración de todo el pueblo de Dios. Esto es precioso. Recuerdo también por ejemplo algunas instituciones o algunas congregaciones que no tienen presencia en nuestras idiócesis de Toledo pero que son muy conocidas como las esclavas del Sagrado Corazón y muchas por llamar que una característica de estas es curioso es que en un momento el Señor como que les pide el corazón de Jesús en la Eucaristía celebrada comulgada y adorada que exponga al Santísimo en cierta manera que adoren el Santísimo que exponga y de hecho podemos decir que de ahí dependa la fecundidad y la fuerza de la institución religiosa de ahí depende he contado muchas veces ese verano que tuve que hacer un artículo que me pidieron muy extenso para un diccionario diccionario de evangelización de nueva evangelización que dirigieron algunos autores Raúl Berzosa Jesús Astre me acuerdo que me pidieron a mí la voz vocación y tuve que utilizar mucho en esos momentos tuve que utilizar lo que podíamos llamar el Congreso Mundial de Vocaciones Cubo en Roma me quedé realmente impresionado también que lo cuento mucho por eso en Pacto se llegó a la conclusión todos los superiores y superioras generales del mundo en un encuentro único que ha habido de todos preocupados por el tema de las vocaciones fijaros que no fue un organismo podíamos decir de la Santa Sede ni del Vaticano ni de los obispos sino los superiores y superioras generales llegaron a esta conclusión donde se sigue exponiendo el Santísimo como aquí en esta capilla de la Adoración Perpetua las congregaciones y los institutos religiosos que fieles al carisma de sus fundadores y fundadoras siguen exponiendo el Santísimo siguen teniendo muchísimas vocaciones Dios los sigue bendiciendo y en los lugares donde ha desaparecido la exposición y la adoración eucarística con ello ha desaparecido también automáticamente las vocaciones o sea que se une fecundidad vocacional a la adoración eucarística por eso animo muchísimo a que ahora en siempre cuando tenemos en nuestra vida pues tantos momentos los jueves eucarísticos que pongamos al pueblo en las parroquias a la adoración y que donde se pueda hacer como en Toledo que tenemos dos capillas la adoración perpetua o en la mancha que también ya hay algunas o en otros sitios de la diócesis o en Talavera que expongamos que expongamos el Santísimo con suegra que también hay adoración perpetua que expongamos el Santísimo de noche y de día porque es importante el hombre que ora ha escuchado en su corazón lo que dijeron aquellos griegos a Felipe el apóstol queremos ver a Jesús el corazón se abre el corazón del fundador de la fundadora del maestro de la adoración se abre a ese corazón a esa intimidad es curioso que ningún místico cristiano del corazón de Jesús diga que se ha quedado extasiado por un rostro hermoso o por una belleza de unos ojos bien podía sino que casi todos es la bondad y el amor de su corazón redentor es verdad que Teresita de Lisier también desarrolla en un momento la devoción a la santa faz al rostro de Jesús pero fundamentalmente lo que uno se fija de una persona no es en su rostro sino en su corazón por eso lo primero que yo diría es que estos maestros de oración que han iniciado algo en la iglesia su oración es encorazonada su oración es profundamente eucarística su oración es mirar como él te mira que diría santa Teresa de Jesús que no se le caía de la boca la sagrada humanidad de Jesús porque claro una vez que se inaugura en el corazón vivo de Jesús una vez que se inaugura en ese corazón que tanto ha amado a los hombres una vez que se inaugura y es así que se inaugura en el corazón vivo de Jesús se inaugura precisamente y esto es importante esa esa mirada de María de María Carisma Mariano de Juan Carisma Petrino de la Mazdalena que como pecadora vive bajo la cruz mirando al corazón traspasado de Jesús se van a ir poniendo allí junto a estos grandes testigos a los grandes testigos unidos para mirar al corazón de Jesús y lo hacen todos los grandes místicos santos fundadores fundadoras que han mirado al corazón de Jesús estoy pensando en San Ireneo San Bernardo Santa Teresa de Jesús Juan de la Cruz estoy pensando en todos Juan Bosco que han hecho todos estos grandes santos pues han han vivido cautivados por el corazón de Jesús como dice preciosamente la oración final han vivido enamorados de ese corazón de Jesús por eso yo creo que en este sentido podemos decir una y otra vez que vivamos con ese corazón vivo de Jesús que tanto ama a los hombres y que en recompensa es despacio preciado por eso yo creo que podemos un poco meditar esta primera clave segunda el corazón de Jesús para ellos les ha abierto amar a la iglesia en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor decía Teresita del niño Jesús porque nunca han separado ni corazón de Jesús de la Eucaristía pero tampoco han separado corazón de Jesús del amor a la iglesia no conozco ningún apóstol del corazón de Jesús ningún fundador o fundadora que no haya sido haya amado profundamente a la iglesia y haya querido vivir y haya querido vivir la comunión con la iglesia por fin muero hija de la iglesia decía Teresa de Jesús también y lo digo también lo hace también San Bernardo y lo hace también todos y todos los santos ellos se dan cuenta quizás que viven a veces o actualmente en ambientes a veces que puede haber mucho secularismo que puede haber también en estos momentos muchísima realidad pero también es verdad que aún en medio de todo eso viven algo tan precioso como lo que significa viven algo que es el amor apasionado al Señor viven en su iglesia no conozco ningún hombre de oración que no sea dócil a la iglesia al Papa a los obispos no conozco fijaros vosotros por ejemplo por usar los grandes místicos San Francisco de Asís mira que era un hombre libre pero no hacía nunca nada si no era en comunión con la iglesia por eso la segunda clave que provoca el corazón vivo de Jesús en sus místicos es una oración eclesial en el corazón de mi madre la iglesia y por eso por ejemplo es curioso como también saborean la centralidad de la eucaristía la centralidad de la liturgia de las horas incluso las devociones sencillas porque hay gente que a veces desprecia en el corazón de Jesús muchas prácticas es verdad que muchos fundadores o fundadoras a veces ellos lo han vivido y no lo han transmitido porque eran devociones suyas particulares o personales pero no han despreciado nunca tampoco lo que a lo largo de los siglos de la iglesia ha ido realmente viviendo la iglesia como han potenciado las horas santas la adoración eucaristica los primeros viernes de mes este tipo de cosas que pueden parecer para mucha gente o que superficialidad o que que toque mágico no no ellos han vivido esa pasión por el corazón vivo de Jesús en el corazón de la iglesia en comunión con la iglesia nuestra madre en el corazón de mi madre la iglesia yo seré ese amor a mí me apasiona mucho en este sentido el testimonio de todos estos santos incluso fundadores y fundadoras hoy que han vivido este amor al corazón vivo de Jesús han sido y se han puesto en manos total y absoluto de la iglesia a mí cuando a veces también me preguntan me lo han preguntado también a veces la gente cuál es el corazón de Jesús que usted vive el mismo que el de la iglesia si yo no tengo otro y su relación con cuál es con el de la iglesia el que presenta Pío XII en Oretis Aquas que presenta los grandes documentos de la iglesia los grandes magisterios si hubiese una cosa inventada por mí o inventada o los fundadores y fundadoras que yo conozco ninguno de ellos ha explicado el corazón de Jesús a su que no haya sido desde lo que ha tenido su propia experiencia y desde lo que dice la iglesia unido a la Eucaristía unido siempre también al perdón de los pecados unido siempre al amor a Jesucristo a la iglesia a los obispos a los sacerdotes ¿no? no conozco ninguna ninguna experiencia de revelación privada al corazón de Jesús que le haya dicho al místico o a este fundador o fundadora que desobedezca a la iglesia y que no haga caso a lo que dice la iglesia fijaros a mí me pasó es verdad que tampoco es fundadora pero también a mí me apasionó mucho con Sor Faustina Kovarska la leí un verano el diario de este diario que escribe ella de Sor Faustina Kovarska la divina misericordia bueno el primer año que la leí no me hizo así bueno lo leí pero no tampoco lo volví a leer un verano otro verano me dediqué un poco más a profundizar y bueno me impresionó pero sobre todo me impresionó mucho por esto que estoy explicando yo de cómo era una mujer que no vive nada que no esté adentro de la iglesia y que sea obediencia y comunión en su vida adoración con la iglesia y ella ¿sabéis cuándo me fascinó? sobre todo porque ella trabajaba en la cocina también y como jardinera era una mística cocinera una mística que lo mismo hacía croquetas que era capaz de estar delante del Santísimo y lo mismo estaba en la cocina y estaba en la jardinería que estaba en los altos vuelos místicos me impresionó porque un día llega ella y tiene que ir una hora a ver al Santísimo salgo corriendo a ver al Jesús en la Eucaristía y de pronto le da a su imperio de eso nada haz otra cosa ella dice bueno aquí ahora pues no no hago caso a Jesús porque la superior me dice otra cosa y dice que dijo pues nada pues no voy y cuando volvió después de todo el momento que tuvo que ir a la capilla dice que le dijo el corazón de Jesús lo que me ha gustado lo que has hecho lo que me ha gustado ¿por qué? porque obedece antes en ese sentido ten esa actitud de obediencia porque eso es lo que hace que seas humilde y lo que hace que seas capaz de encontrarte conmigo quien no se encuentra nunca con Dios es el soberbio porque se encuentra y ora a su yo a su yo y echa agua bendita a su narcisismo pero no vive esa pasión por el corazón vivo de Jesús que es una pasión de amor que es una pasión de vida por eso a mí me impresiona mucho esta esta mujer y yo he ido conociendo a lo largo leyendo profundizando sobre todo en los grandes místicos los grandes fundadores maestros de los últimos años de los últimos siglos quizás en torno al corazón de Jesús que no conozco casi a ninguno que no se haya fascinado esta espiritualidad porque claro cuando uno mira a Cristo crucificado que mira sobre todo de Cristo crucificado su costado su costado su corazón abierto su ternura su capacidad de hacer lo que hizo Juan el discípulo a quien Jesús amaba recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús y escuchar una y otra vez venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso ¿dónde descansar sino en las llagas de Cristo? pues esto lo han descubierto todos los místicos del siglo XX y del siglo XIX y del siglo XXI todos los grandes maestros de la Ciencia y han orado así veía yo de un director espiritual del seminario de Nueva York que contaba esa anécdota del fraile de pelo blanco del monje de pelo blanco que un día le preguntó en un retiro que hacía este que escribe el libro director espiritual del seminario de Nueva York ¿a qué se debe que tenga usted tanta paz? ¿por qué tiene usted tanta paz? tanto sosiego ¿por qué tramite usted esa sabiduría? ¿dónde está su secreto? y aquel hombre de pelo blanco aquel monje místico y sobre todo sabio le dijo nunca me acuesto sin dedicar tiempo largo a reposar la cabeza en el pecho de Cristo y a descansar en él y a dejarle en sus manos todas mis preocupaciones el cristiano en la oración te hace descubrir que tenemos que tener ocupaciones pero no preocupaciones y si las tenemos las ponemos en su corazón claro que podemos tener preocupaciones pero abandonadas en el corazón ¿qué es lo que ha potenciado siempre el corazón de Jesús? la confianza y el abandono la confianza para decir una y otra vez corazón de Jesús en ti confío y el abandono para decir mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altanero no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre y la tercera y termino en este número 100 con el cual concluimos una etapa ya tres años de esta Escuela Diocesana de Oración para enseguida ya poder matricularos como decía para el curso que viene que estamos preparando también con los grandes testigos y maestros de oración en especialmente sacerdotales sacerdotes o personas relacionadas con los sacerdotes ya que al año que viene va a ser en nuestras idioses directo el año dedicado a la vida sacerdotal a los sacerdotes a la vida sacerdotal sino a todo lo que está en torno al sacerdocio por eso vamos a el tercer y último punto que yo descubro en esta en esta oración es algo que decía Francisco de Asís casi todos tienen como clave el amor no es amado tercera clave primero corazón vivo de Jesús eucaristía segundo ese corazón lo viven en el amor y la docilidad en una oración eclesial desde la iglesia desde la comunidad eclesial desde el amor iglesia y tercero desde el amor no es amado es decir siempre ha habido como un deseo podíamos decir de reparar de compartir de 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 el señor con pues eso como el señor pues quiere hacerse presente y como el señor quiere en su vida manifestar el amor y y y y no le dejamos no en ese sentido Teresita del niño Jesús eh lo explica maravillosamente también eh no ella tampoco es fundadora pero ella es verdad que ella dice yo no veo el corazón de Jesús como se ve cuando ha llegado a este monasterio yo no lo veo pero no porque ella se sitúe en una actitud de soberbia o fuera de la iglesia al contrario en el corazón de mi madre en la iglesia yo seré el amor Teresa de Lisier Teresita de Lisier eh se sitúa precisamente ahora que estamos esperando esa carta que ha prometido el Papa Francisco sobre Santa Teresita del niño Jesús vamos ella se sitúa precisamente en esta idea pero no para presentar un Dios deseoso de venganza harto de una humanidad sino un Dios que ama y no es amado un Dios que quiere darse a conocer por su misericordia un Dios que como dijo Juan 23 cuando anunció el concilio Vaticano II no quiere seguir no puede anunciar solo el rigor de una justicia sino tiene que anunciar la ternura el amor la fuerza de su misericordia que por supuesto tiene en cuenta la justicia pero la justicia de Dios que no es venganza la justicia de Dios que es sobre todo su santidad por eso yo creo que la tercera clave que yo he visto reflejado en todos estos maestros de oración actuales incluso muchos de ellos es ese deseo de amar al amor no amado ese deseo de sintonizar en un mundo en que vive de espaldas a Dios en un mundo como que se aleja de Dios y no sabe que es la sociedad y el mundo actual que más probablemente haya sufrido en la historia y que lo estamos viendo porque nos estamos convirtiendo en lo que decía el Papa Francisco en un campo auténticamente de batalla en un hospital de campaña cuando uno piensa que ha marcado Europa las dos grandes guerras mundiales que han dejado una Europa destrozada y quizás un mundo destrozado pero ahora con la pandemia ha pasado parecido que han muerto también millones de personas pero que han dejado una humanidad herida herida y herida pues uno descubre en el corazón de Jesús sus heridas nos han curado ¿cómo sanar el corazón? ¿cómo descubrir la belleza del amor? ¿cómo vivir una vida espiritual radical y a la vez en armonía? ¿cómo vivir siempre y eso se ve en los santos actuales esa consagración bautismal esa vocación a la santidad que hemos desarrollado con tanto yo creo con tanta profundidad en nuestras idiócesis en estos tres años de pastoral dedicado como vocación a los laicos a la vida consagrada y también a los sacerdotes ¿cómo vivir esta experiencia profunda de santidad realmente como una llamada a identificarnos con los sentimientos del corazón vivo de Jesús mirad en el fondo nuestra vida tiene que ser eso ¿no? precisamente en la carta pastoral con corazón de hombre que recomiendo a todos leerla porque yo creo que es un deseo de profundizar aquí en lo que puede ser para nosotros las claves de nuestro deseo de santidad yo parto de un texto del concilio vaticano segundo del agado de un espet número 22 el agado de un espet número 22 cuando habla de que el misterio del hombre solo se ilumina a través del misterio de Cristo el misterio del sufrimiento del dolor el misterio del vacío el misterio de todo eso porque las grandes preguntas que el hombre se sigue haciendo ¿no? y que no no dejará nunca de hacerse aunque trate de por todos los medios de que en vez de hacerse esas preguntas narcotizar el corazón con otra serie de cosas y entonces trata de anestesiar el alma que es lo que le pasa al hombre de nuestro tiempo pero seguirán aflorando en su corazón las grandes preguntas ¿quién soy? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué me tengo que morir? ¿por qué deseo ser feliz? ¿por qué no me llena nada? ¿por qué cuando tengo tanto placer tanto poder tanto éxito cada vez estoy más vacío? y va a decir el concilio vaticano segundo el misterio del hombre solo se ilumina a la luz del misterio de Cristo y eso es la oración cristiana es profundamente cristocéntrica y eso te lleva al corazón de Jesús que detrás de ese profundo amor a ese corazón está el Padre y detrás de ese profundo amor al corazón de Jesús está el Espíritu Santo que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Jesús pues yo lo que lo que plasmo y veo en todos estos fundadores fundadora maestros de oración es un deseo inmenso de dar a conocer el amor de Jesús a ese corazón de Jesús que va a decir el Vaticano segundo en la Gauta de Unesped amó con corazón de hombre es la única referencia que tiene el concilio vaticano segundo al corazón de Jesús amó con corazón de hombre sufrió trabajó con manos de hombre vivió amó con corazón de hombre y esto es un poco pues es algo que está en toda la espiritualidad cristiana desde los niños cuando oran jesucito de mi vida tú eres hombre como yo y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón tú eres hombre como yo con corazón de hombre y toda la espiritualidad cristiana cuando prescinde de la humanidad de Jesús cuando prescinde del corazón de Jesús cuando prescinde de un corazón humano acaba siendo una oración una espiritualidad descafeinada desencarnada una espiritualidad sin vida sin poner la carne en el asador y sobre todo sin ser capaz de dar solución a los grandes problemas del corazón humano como es la afectividad como es el deseo de amar como es el deseo de vivir una castidad una castidad que es ser limpio de corazón para ver a Dios en nuestra oración y en nuestra profunda vida de relación con Cristo vivir nuestra relación con el Señor de una manera totalmente libre de corazón libres de todo afecto desordenado porque cuantos afectos tenemos desordenado que nos dejan y no hacen que nuestra oración sea realmente una oración que llegue a lo más profundo del corazón del Señor pues esta es la tercera y última clave que termino ya antes de dar paso a la madre Olga también de nuestro equipo de la delegación de espiritualidad como Carmelita Samaritana también donde vamos y hemos estado también en este curso pues viendo ella también que sabe mucho como Carmelita de toda esta espiritualidad Carmelitana de la humanidad de Jesús y también desde el corazón vivo de Jesús vamos nosotros cada uno de nosotros a vivir esta profunda pasión por el corazón vivo de Jesús que no lo olvidéis nunca en como sé yo en mi oración si es una oración desde el corazón de Cristo por el corazón de Cristo desde el corazón de Cristo con el corazón de Cristo pues era muy eucarística corazón vivo eucarístico de Jesús tendrá que ser muy eclesial una oración en el corazón comunitaria fraternal la mayoría de esas instituciones que han surgido en torno al corazón de Jesús han puesto incluso en sus instituciones el nombre de la fraternidad quizás influenciadas porque cuando surgen después de la revolución francesa en Francia ellos hablan mucho también de esa fraternidad y también por último no puede haber una profunda espiritual corazón de Jesús mientras que no sea presencia en la vida de la caridad de los hermanos de los pobres de los que sufren de los que no son amados de los que viven en todas las soledades como dice el Papa Francisco en todas las periferias en todas las periferias pues miremos un instante al corazón vivo de Jesús en este número 100 de nuestra catequesis en la cual concluimos este ciclo de Escuela Diosesana de Oración para preparar ya con mucho afecto cariño para que también os podáis si así queréis también empezar a apuntar a nuestro curso para el curso que viene dedicado también a los maestros de oración a aprender a orar orando pero desde la experiencia también de muchos y santos sacerdotes oh jesús a tu corazón confío mi necesidad mi necesidad mírala y después deja tu corazón actuar oh jesús yo cuento contigo yo confío en ti oh jesús de ti estoy seguro yo me entrego a ti tú que has dicho si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más inmensamente más confía más inmensamente confía confía las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de jesús yo confío en ti las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de jesús yo confío en ti efectivamente nos encontramos terminando este curso de oración y mirando ya hacia el próximo que va a empezar y quizás el broche de oro de todo lo que hemos visto de todos esos institutos y formas de vida consagrada diversas que hemos ido conociendo que están presentes en nuestra archidiócesis y bueno lanzando la mirada un poco más a lo lejos en toda la iglesia universal como muy bien nos ha dicho don francisco todos ellos tienen un denominador común independientemente de los carismas que el Espíritu Santo haya suscitado para cada fundación concreta para cada fundador para cada familia religiosa hay un punto común que siempre es Jesucristo no nos consagramos a nadie sino solo a Jesús independientemente que sea la orden de la Santísima Trinidad independientemente de que pueda ser el Carmelo las misioneras de la caridad las hijas de la caridad de San Vicente de Paul las carmelitas amaritanas da lo mismo que instituto sea da lo mismo que carisma sea hay siempre un denominador común y es Jesucristo es verdad que nos consagramos a Dios cierto pero nosotras somos cristianos no nos consagramos a un Dios innombrable como el Dios de los judíos como el Dios de Moisés al que no se podía mirar cuyo nombre no se podía pronunciar no nosotros estamos consagrados por el bautismo a Jesucristo al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y la vida consagrada es la culminación del bautismo es llevar nuestra consagración bautismal a lo más alto y volvemos a lo de siempre a quien se consagra un religioso a quien se consagra una religiosa un monje una monja pues a Jesús a Jesucristo y cuando hablamos de Jesucristo hablamos de un hombre que es de verdad hombre y al mismo tiempo Dios creo en Jesucristo Dios y hombre verdadero Jesucristo que tenemos aquí presente en la Eucaristía ahí está de verdad vivo y resucitado ahí está el mismo Jesús que se aparece en el cenáculo a los apóstoles y les dice no tengáis miedo soy yo no soy un fantasma estoy aquí y he vencido al mundo es el mismo Jesús que aparece en el cenáculo resucitado es el mismo Jesús que habla con Pedro junto al lago de Tiberiades y que de corazón a corazón cura la herida profunda que Pedro tiene en el suyo después de haberle negado Jesús hace milagros Jesús nos llama Jesús nos enseña Jesús nos consuela Jesús Jesús nos cura Jesús nos salva Jesús nos hace cristianos sin Jesús sin Cristo Jesús no podríamos ser cristianos pero lo hace todo desde su corazón por eso si algo he ido aprendiendo yo en estos últimos 20 años en que mi oración se ha centrado siempre en Jesucristo y en su corazón si algo he aprendido es que sin el corazón de Jesucristo no hay cristianos ¿por qué? porque no seguimos a un muerto seguimos a un hombre vivo resucitado y nos ha pedido que vayamos al mundo entero y anunciemos la buena noticia anunciemos el evangelio y cuál es la buena noticia que él está vivo y que el corazón que el viernes santo fue traspasado en el calvario y dejó de latir allí como el de cualquier hombre que muere fue resucitado por la fuerza del Espíritu Santo al alborear del domingo de gloria y desde ese instante nunca ha cesado de latir ni cesará ya jamás él ha vencido y está aquí en la hostia que contemplamos en la custodia ahora mismo palpita el corazón vivo y resucitado del hijo de Dios del viviente por los siglos y esa es la buena noticia que tenemos que anunciar hizo al mundo entero y anunciado el evangelio esa es la buena noticia que ese corazón está vivo amándonos para siempre y gratis cuando de verdad comprendemos pero no con la cabeza sino vivencialmente esta realidad toda nuestra vida cambia se transforma ¿por qué? porque Jesús vivo y resucitado con corazón palpitante tiene la capacidad de llenar el corazón del hombre y de calmar toda su sed Jesús tiene sed esta sed de Jesús es algo que está muy ligado a la espiritualidad del corazón de Jesucristo se lo dice así a la mujer samaritana junto al pozo mujer dame de beber tengo sed y entabla con ella un diálogo y le dice lo más importante si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber le pedirías tú a él y te daría un agua que salta hasta la vida eterna el agua que salta hasta la vida eterna es el agua que el corazón de Jesús nos quiere dar para saciar nuestra sed y para que seamos canales para saciar la sed de otros nuestra oración tiene que llevarnos a eso a saciar la sed de Jesús y al mismo tiempo nuestra propia sed de ser amados y esa es la sed que hoy día consume al mundo y esa es la sed que estamos llamados a saciar todos los consagrados ¿dónde está la fuente? en el corazón de Jesús ¿cuál es nuestra vocación última? la de todos los consagrados llevar a los hombres de hoy los del siglo XXI a beber del agua que salta hasta la vida eterna vivimos en un mundo en que nuestros hermanos están perdidos desorientados vagan por un desierto muertos de sed arrastrándose y muchas veces bebiendo de caños equivocados no son capaces de llegar al manantial tienen tanta sed les ofrecen tantas aguas diferentes que beben de cualquiera y muchas veces se hacen un daño tremendo la mayoría de las veces por ignorancia más que por malicia y Jesús sigue gritando el que tenga sed que venga a mí que venga a mí a la Eucaristía sigue gritando nuestra vocación es la de provocar encuentros no tenemos que hacer grandes cosas tenemos que tomar de la mano a todos estos que están sedientos y desorientados y llevarles a Jesús y decir bebe de ahí porque tú tienes sed pero infinita es la sed que Jesús tiene de cada uno de nosotros por eso nos llama venid porque yo quiero apagar vuestra sed venid porque tenéis sed y yo soy el agua viva que no solamente os voy a saciar hoy sino que os voy a llevar a la vida eterna y esta agua como muy bien ha dicho don Francisco no viene de cualquier manantial por eso tenemos que tener claro que Jesús ha puesto el manantial de su corazón de manera eficaz y segura en la Eucaristía y ha dejado la Eucaristía al cuidado a la custodia de la madre iglesia y del ministerio de los sacerdotes sin la iglesia y sin los sacerdotes no hay Eucaristía y cualquier agua que bebamos fuera del corazón de Cristo vivo y resucitado y presente en la Eucaristía es peligrosa no va a ser verdadera casi seguro va a ser mentira casi seguro va a ser tóxica con esto no estoy diciendo que una vez una persona que yo le decía esto me reprochaba me decía entonces tú eres de las que opina que todo lo que no esté en la iglesia no sirve para nada que fuera de la iglesia no hay verdad no hay salvación el concilio Vaticano II ya nos lo ha dicho y a eso nos tenemos que agarrar yo solamente digo lo que dice la iglesia y os digo a quien se ponga delante me da igual quien sea que quien se pone delante de la Eucaristía y adora el corazón de Jesucristo vivo y resucitado palpitante en la Eucaristía se encuentra con la verdad y en la verdad hay libertad y hay vida él es el camino y la verdad y la vida y nos evitamos riesgos y nos evitamos engaños y nos evitamos mentiras él tiene sed y él es el único capaz de saciar la sed profunda que existe en el corazón del hombre ¿por qué? porque Dios nos ha creado capaces para el amor somos capaces de amar pero tenemos una capacidad limitada de amar sin embargo tenemos una capacidad ilimitada de ser amados y un destino eterno para gozar de verdad de ese amor y el único el único que puede llenar esa capacidad de ser amados esa sed infinita de amor es Jesucristo por eso tenemos también que dejar de hablar del corazón de Cristo como una devoción más porque no lo es el corazón de Jesucristo es la quinta esencia del cristianismo es el cristianismo en su estado más puro ser cristiano es ser discípulo de Jesús es ser discípulo del Dios que se ha hecho hombre y que tiene corazón de ese hombre que es Dios lo más íntimo a donde tenemos que llegar a donde estamos llamados es a su corazón a sus entrañas porque de ahí vamos a recibir ese amor que buscamos ese amor que anhelamos ese amor para el que hemos sido creados y pensados desde la eternidad no nos engañemos no hay otro camino tenemos que escuchar a Jesús que nos dice tengo sed lo dice en Samaria a media mañana junto al pozo a aquella mujer lo dice en la cruz en torno a la hora sexta y lo escuchan los que allí estaban lo escucha su madre lo escucha María Magdalena lo escucha Juan lo escucha los que estaban alrededor y lo sigue gritando hoy a todo quien quiera escucharle tengo sed dadme de beber y esto no es una devoción es una espiritualidad es una manera de vivir el cristianismo saciando la sed de Jesús de dos maneras delante de la Eucaristía haciéndonos agua para saciar su sed con nuestra presencia con nuestra compañía y al mismo tiempo saliendo fuera a la calle y buscando a todos esos sedientos que ni siquiera hay que buscarlos simplemente hay que ponerse cerca porque se encuentran escuchar a Jesús en ellos que nos dice dame de beber tengo sed hermana mujer hombre cristiano religioso religiosa laico dame de beber y tenemos que pedir ese espíritu sobrenatural para ver y escuchar a Jesús que desde el fondo de su corazón nos habla de su sed una de las santazas que últimamente en este siglo XX recientemente canonizada más con más impacto recibió esa llamada de Jesús fue Santa Teresa de Calcuta a la que se considera la santa de los pobres la que se dedicaba a las obras de misericordia y lo fue pero ella decía que la principal obra a la que están llamadas las misioneras de la caridad es a saciar la sed de Jesús esa es nuestra vocación la vocación de todo cristiano y la espiritualidad del corazón de Cristo su sed la sed de las almas y la sed de Dios pues broche de oro con este testimonio en este número 100 de la catequesis que hemos dedicado precisamente aquellos maestros de oración que se han inspirado o han vivido la centralidad del corazón vivo de Jesús podéis seguir seguirnos a través de los miles y miles de entradas que tenemos en el canal Dios de Sano en Radio Santa María y también en Youtube esas miles y miles de entradas podéis seguirlo y ya digo iros matriculando para el próximo curso que viene que si Dios quiere en torno a Santa Teresa de Jesús inauguraremos también ya con el número 101 esa etapa de maestros de oración aprender a orar orando desde la vivencia de estos grandes maestros que se han caracterizado por su vida sacerdotal de la vivencia de la vivencia de la vivencia band con los UCF Gracias.